¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar el vídeo de hoy abriendo este paquete que es bastante grande. Me han enviado los amigos de TurboAnt un patinete eléctrico que tiene muy buena pinta. Y no sé, veía mucha gente por la calle con los patinetes eléctricos pero nunca he probado uno. Y tengo un poco de ganas de liarla con el patinete, porque si os acordáis, hice un vídeo ya con una bici eléctrica y la liamos bastante. Y hoy no va a ser menos. Y como es obvio, este vídeo está patrocinado por TurboAnt. Muchas gracias a los amigos de TurboAnt. Aparte, en este vídeo no solo vamos a ir con el patinete eléctrico, sino que vamos a llevarnos la MX. O sea, va a ser un poco combinado el vídeo. Primer intento fallido. ¡Buah, chaval! He vuelto a fracasar. Mira, si era fácil y todo. Tiene un diseño muy guapo de momento. O sea, no había visto ningún patinete eléctrico de estas características. ¡Ah, aquí está! Aquí está el manillar. ¡Buah, es que la voy a liar, tío! Veo que se me va a caer algo encima del armario y voy a romper el cristal. ¡Ayuda! Interesante. ¡No, tío! Tenía que meter el freno. Ahora sí. Que me había despistado antes. Bueno, para terminar, os voy a dar un poco de información acerca del patinete. O sea, cuatro detalles. Tengo aquí la chuleta. Muy bien, corre a 19,9 millas por hora. Y tiene un modo de velocidad de crucero, o sea, que si le das a ese botón, la velocidad se mantiene sola. Oye, Siri, ¿cuántos son 19,9 millas por hora en kilómetros? Me sale que equivale a 32,03 kilómetros por hora. Bueno, pues es rápido. La batería se puede quitar y tiene una autonomía de 15,5 millas. Voy a darle que preguntar cuánto es. ¿Cuántos son 15,5 millas en kilómetros? Me sale que equivale a 24,94 kilómetros. Es bastante. Aparte, bueno, como habréis visto, ya venía doblado. O sea, que se puede doblar y transportar fácilmente. Eso es algo bueno. Utiliza LEDs, o sea, las luces son de LED. Y aparte es Eco Responsible. ¿Qué cojones es esto, tío? Este patinete está hecho con materiales eco. Y no sé, el diseño se ve muy tocho. La verdad es que me gusta mucho. He conseguido un código de descuento de 30 dólares que se llama Oriol Turbo. Y te ahorras 30 dólares. Así que dejaré el link en la descripción con el código de descuento. Y si al final del vídeo os interesa, ya sabéis. Y ya no hay mucho más que decir, chicos. Vamos a quedar con Jesús y con más gente. Y vamos a liarla esta tarde. Así que no os perdáis el vídeo. Vamos allá. Bueno, hemos llegado. Y tengo muchísimas ganas de poner a toda hostia este cacharro. Estamos con Jesús detrás de la cámara. Ahí veis su mano. Y estamos con Alex. ¡Oh! Lo primero que quiero hacer es una prueba de aceleración. Vale, ahora Jesús va a probar el patinete en modo Sport, o sea, en máxima velocidad. ¡Dios! Esto va de maravilla, chaval. ¡Oh! Hemos venido al skatepark por una razón. Y es el transfer que hay que voy a intentar hacérmelo. No es que pese mucho el patinete, pero pesa bastante más que una bici. Yo no monto patinete, encima yo monto bici. Así que va a ser complicado, pero lo vamos a probar. Y a lo mejor si se nos ocurre alguna tontería más, pues la probamos también en el skatepark. Pero el transfer vamos a ir a por todas. ¿Entero? Sí. ¿Con esto? Sí. ¿Desde dónde? Pidando carrerilla. ¿Pero desde aquí? No lo sé aún. No. No, vale. Yo tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas porque... Porque... Es manejable y es muy pesado. No está hecho para hacer estas cosas, pero lo vamos a probar igual. Primer intento. Primer intento. Ahora está más cerca, ¿eh? Estoy más cerca porque ahora he entrado más bordeando el skatepark, lo he entrado recto. Y el bunny lo he hecho con el peso más hacia atrás y eso hace que no se me empunte. Lo he hecho, ¿no? Lo he picado. Yo creo que sí. Josh. ¿Qué ha conseguido? Muy bien, hombre. O sea... Yo te he visto ahí... He tenido que ir hasta ahí. Con todo el impulso. ¿Te ha gustado, eh? Me ha gustado. ¿Ves cómo hay que confiar en Uriol Inglada? No hay que confiar... No es el tema de confiar en Uriol. Es el tema de confiar en la máquina, no en la persona. Pues la máquina tampoco ha fallado. Eso significa que buena máquina. La máquina no ha fallado, pues mira, eso es verdad. ¿Te ocurre algún reto más para hacer con esto? ¿Con esto? Sí. No, vas a hacer el cajón de manual. Mira, cuesta mucho saltar con esto porque ya he probado, pero hacer un manual, un cuadrado o dos, podríamos probar. Probemos. Dale. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, que no os lo recomiendo, es manual, un cuadrado, ¿vale? De aquí, llegar a la arena. Vamos a ver si se puede. Yo creo que sí, lo único que como tiene fracción delantera no vamos a usar el gas, sino que vamos a usar el propio peso como en la bici. Pero en un scooter. O sea, se complica todo un poco. Pues sí, sí que se puede. ¡Tío! ¡Mira! De momento va un cuadrado ya, ¿eh? Vamos a por dos. Dale, ahora por dos. Ya, a ver si me voy a tener que pasar al scooter, ¿eh? Porque se me da mal el scooter. Sí, hombre, eso no, Uri, nunca, ¿eh? Es broma, tío. Ya me pasé por el día de los inocentes. No, 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 no. ¡Yoo! 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 Buenísima, guau, chicos. Ha costado mucho, pero una vez que ya... Es que me tenía que quedar muy así, como muy raro, por el peso del patinete. ¡Ay! Eh, creo que el fakey es imposible. Buah, vamos a hacer un fakey solo, creo. Buah, como pesa. ¡No! Después de la caña que le he echado, no tiene juego, suena bien igual como antes, muy compacto. Espero que os haya gustado y que le deis apoyo. Y ahora lo que vamos a hacer es grabar BMX. Justamente cuando iba a pillar la BMX se me ha ocurrido un último truco que es bastante gracioso y yo creo que va a salir fácil. Os lo dedico, chicos. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!